En este partido en especial los felicitamos por su rendimiento, más allá del resultado. Creo que fue un resultado bastante justo, creo que los dos equipos tuvimos chances de convertir. Como decimos siempre, lo que ya pasó no tiene solución y estamos pensando en el próximo sábado, que es un partido muy importante, no hay ninguna duda. Cambia tener a los tres chicos que están en la selección el fin de semana. Hay que ver qué cantidad de minutos juegan y cómo terminan para evaluar qué decisión tomamos. Me tiene muy conforme como han jugado los tres centrales, que tanto Riojas como Duplos, que son los que jugaron al costado de Beltrán, hicieron un gran partido. Van muy bien a la banda, tienen velocidad, tienen buen juego aéreo, son agresivos, pasan bien la pelota cuando la tenemos. Nos da garantías. Con respeto a Ugarriza, bueno, después que terminó el partido, lo felicitamos por la actuación que tuvo. Ha hecho bien las cosas durante el año, entrena bien, se prepara para cada partido y es lo que esperamos de él de aquí al futuro, de aquí a que termine el campeonato. Nos vamos a preparar para el mejor huancayo posible. O sea, también se está jugando la definición del clausura y también está en la pelea por copas internacionales. O sea que es un partido definitorio para ambos equipos. Estamos en el lugar que queremos estar, en la primera posición, y vamos a jugar dos partidos muy lindos. Nosotros, en vez de presión, sentimos alegría. Nos motiva tener esta clase de partidos. Era lo que queríamos desde el 1 de junio que empezamos a trabajar esta temporada. O sea que estamos felices de lo que estamos viviendo y bueno, y con ganas de que llegue el sábado, porque los futbolistas tienen ganas de jugar el fútbol, es lo más lindo. Estamos solo pensando en huancayo en nuestra casa. Con cualquier resultado frente a huancayo, vamos a definir frente a Unión Comercio. Estamos pensando en esos partidos. No podemos ir más adelante. O sea que falta mucho camino para pensar en una posible definición por el clausura, para pensar en una posible semifinal, para pensar en ir directo a la final. Todo puede pasar todavía. Tenemos alguna mínima posibilidad, pero tenemos todavía posibilidades de ser finalista y no semifinalista. O sea que vamos a recorrer el camino. Creo que somos capaces de poder hacer un buen partido en la altura, a pesar de todas las cosas que influye jugar en una ciudad como esa. Me quedé un poco con ese saborcito de que podríamos habernos llevado los tres puntos. El que toma las decisiones es el técnico y yo intento hacer mi trabajo de la mejor manera para sumarle al equipo. Que los tres equipos más importantes del país estén luchando un campeonato, creo que es bueno para todos. Tanto como para nosotros, para la prensa, para el fútbol en general. Pero a mí me preocupo más en Alianza, de todas maneras. Me preocupa más lo que da Alianza, que Alianza esté bien y que Alianza cumple sus objetivos. El empate que tuvimos en Juliaca fue muy meritorio por parte del equipo, ya que casi 4.000 metros es muy complicado mantener un ritmo. Lamentablemente fue una lesión que me tuvo parado por mucho tiempo y gracias a Dios me recuperé muy bien. Y es lo que necesitaba, ¿no? Jugar, ser titular, así sea en una cancha complicada. A mí me gusta jugar siempre en cualquier cancha. El equipo estaba con muchas ganas de sacar esto adelante. Estamos muy cerca de poder lograr un objetivo y creo que estamos preparados, ¿no? El que le toca estar a su cliente está listo para aportar si le toca 10 minutos. Y el que arranque titular lo hace con todas las ganas del mundo. Así que mientras el grupo esté unido, vamos a salir adelante. Estamos muy preocupados en nosotros, en sacar los tres puntos, en hacer un buen juego y que la hinchada se vaya contenta de que hay un equipo dentro de la cancha que lo da toda por el club. Con humildad y mucho corazón vamos a sacar adelante esta situación.